El liderazgo republicano podría estar abriendo la puerta a un acuerdo final sobre DACA. Solucionar DACA y la seguridad fronteriza podría ser lo que más se puede hacer ahora, afirmó este miembro del liderazgo republicano del Senado. Es decir, legalizar a los jóvenes soñadores a cambio de más dinero para la seguridad fronteriza, incluido el muro. Hasta ahora Trump ha dicho que todo el tema migratorio ha de ser parte de un mismo paquete. Algo que repitió en su discurso del Estado de la Unión. Lo llamó una estrategia de cuatro pilares. Y está pidiendo que le den fondos para asegurar la frontera, terminar la migración en cadena, como se le dice, y terminar el programa de visas de lotería. Pero esta nueva flexibilidad republicana podría ser buenas noticias para los dreamers si los demócratas están dispuestos a negociar el dinero que se puede dar para el muro. Si vamos a lograr una protección permanente, legal, con un sendero para los que serán ciudadanos estos jóvenes, entonces tiene que ser algo bipartidista. El liderazgo demócrata también mostró cierto optimismo. No veo un cierre de gobierno, dijo este senador demócrata. Pero añadiendo que el líder republicano del Senado se comprometió a debatir DACA antes del 8 de febrero en la Cámara Alta. Ese fue el acuerdo para reabrir el gobierno. Mientras, el plazo del 5 de marzo está cada vez más cerca. Es el plazo dado por Trump al Congreso para que se solucione el tema. Si no, los dreamers serían deportados. Tenemos un mensaje de unión, también tenemos un mensaje de urgencia, que esto necesita una solución. En los próximos días podría decidirse el futuro de estos 800.000 beneficiarios de DACA. Estas declaraciones republicanas dan esperanza a los jóvenes soñadores. Sin embargo, los beneficiarios de DACA dicen que ya no quieren más esperanzas. Quieren hechos concretos que les permitan legalizar completamente su situación en este país. En Washington, Pablo Gato, Univisión.